Rimas del libro de los gorriones, Gustavo Adolfo Becker Número 2 Saeta que voladora, cruza arrojada al azar, Sin adivinarse dónde, temblando se clavará. Hoja que del árbol seca arrebata el vendaval, Sin que nadie acierte el surco, a donde caer volverá. Gigante ola que el viento riza y empuja en el mar, Y rueda y pasa y no sabe qué playa buscando va. Luz que en cercos temblorosos brilla, próxima a expirar, Ignorándose cuál de ellos el último brillará. Eso soy yo, que al acaso cruzo el mundo, Sin pensar de dónde vengo, ni a dónde mis pasos me llevarán. ¡Gracias!